La ermita de San Lázaro de la ciudad de Plasencia recupera su anterior esplendor tras las obras de restauración realizadas en los últimos años por parte de la Junta de Extremadura y el Obispado de Plasencia. La ermita data de fechas anteriores al siglo XIII, por lo tanto es un edificio de gran valor histórico. Las obras de recuperación y restauración del templo comenzaron en el año 2002, gracias a una comisión mixta formada entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura y el Obispado de la ciudad. Las obras han sido orientadas hacia la subsanación de diferentes patologías que sufría la ermita. Una de las peores eran las humedades que parecían los muros del templo. Concretamente, en el Muro del Evangelio se ha practicado un drenaje interior para paliar este problema. Este muro es muy significativo ya que está asentado sobre el mismo cerro, el cual le sirve de base. También en el solado interior se ha colocado una nueva solera con láminas de granito, se ha restaurado la cubierta del ábside y se ha dotado al edificio de instalación eléctrica y una potente iluminación exterior. En las traseras del templo se ha construido una pequeña sacristía. En cuanto al exterior se han limpiado los pilares, se ha rellenado las grietas con mortero de cal y se ha colocado un tejadillo en la entrada más elevado que su antecesor, ya que la anterior era demasiado bajo y causaba problemas para sacar al Cristo de la ermita en procesión. En referencia a los dos retablos pertenecientes a San Lázaro, ambos han sido restaurados. El primero de cerámica de Talavera está dedicado a San Crispín y San Cipriano. Su restauración comenzó en el año 95-96 y próximamente se volverá a instalar en la ermita, pero primero se debe comprobar la estabilidad del muro donde va instalado. El segundo retablo pertenece al primer renacimiento español y se cree que el autor fue Juan de Borgoña o Antonio Camontes. De este retablo se ha hecho una réplica en la cual es la que está instalada en San Lázaro, mientras que el original se encuentra en el Obispado. La directora general de Patrimonio Cultural de la Junta, Esperanza Díaz, ha visitado la ermita restaurada junto a la alcaldesa de Plasencia y el obispo, Amadeo Rodríguez. La directora general ha hecho hincapié en lo importante que es para la Junta la recuperación del patrimonio eclesiástico, ya que esta administración ha invertido más de 6 millones de euros en recuperación del patrimonio en toda Extremadura. La inversión de la Junta de Extremadura ha supuesto 160.000 euros en la puesta en valor de esta ermita. La alcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco, se ha mostrado satisfecha con esta restauración y a la vez ilusionada por volver a verla abierta y puesta a disposición de sus fieles. Me siento desde luego muy satisfecha de que los acuerdos entre las diócesis extremeñas, en este caso la diócesis de Plasencia, y la Junta de Extremadura pues vayan progresando y vayan concluyendo con esos trabajos que se han venido realizando. Sabemos que nuestra ciudad afortunadamente cuenta con un gran patrimonio. Una inmensa mayoría de ese patrimonio artístico e histórico es de la Iglesia y también tenemos una buena parte de patrimonio civil. Yo creo que conjuntamente y cada uno de los pasos que vamos dando con la colaboración de la Junta de Extremadura, que es absolutamente imprescindible, pues va conquistando lo que nos hemos propuesto los placentinos y las placentinas, que es ser reconocidos como patrimonio de la humanidad. También Elia ha querido dejar claro la importancia de invertir en restauración del patrimonio. El obispo de Plasencia, Amadeo Rodríguez, ha comenzado su intervención haciendo alusión a las relaciones entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta y el obispado de Plasencia en relación con el patrimonio, considerando que la comisión mixta formada por la Iglesia y la Junta es todo un éxito. Soy un gran defensor de esta comisión mixta Iglesia Junta de Extremadura, entre otras cosas porque siempre digo, al final todo lo que entra sale realizado. Tarda, tarda un poquito, hay que reconocer que las cosas tardan un poquito, pero naturalmente tiene que ser así porque todo tiene su proceso. El obispo ha querido felicitar a todos los que han logrado con su trabajo que la ermita de San Lázaro recupere su anterior esplendor y ha destacado la importancia de que estos espacios sean recuperados para devoción y culto. San Lázaro quedará inaugurada oficialmente el domingo con la celebración de la misa.